Con tanto poder, cual que me quiera a mi joder, todos juntos contra mi esto me suele suceder No me gusta perder, tampoco retroceder, yo me esfuerzo a diario y tanto va a ser para merecer Siempre estoy tranquilo ya que nunca me preocupa, siempre te aniquilo como Mario Acupa Y si no crees pregunta, mi cabeza es astuta, mejor sigue la ruta, yo no buscaré recluta Los que me conocen saben como me navego, como acomodo las piezas como si fueran de leer No quiero aparentar para ganar este juego, me gusta innovar, crear algo nuevo Me voy, pum, reviento la bocina cuando entro, les enseño un buen estilo, tengo exceso de talento Soy más duro que el concreto, yo te canto lo que vivo, le pongo sentimiento pa' que anotes el secreto Yo acepto que he creído, sigo desde nacimiento y no miento, mamón cabrón si es cierto El de email me llama, si no sabe me presento, el de email me llama, si no sabe me presento Checa como voy clamando cada letra, sorprendente que retumba con un gallo en la banqueta Y sabe que la neta, que si no les gusta, sabe que es por foto al marijón le asusta Mi estilo controla, soy rapero desde cora, mi letra te enamora, como quiera te atora Siempre es del mejor aroma, sabor a salsa mora, que empieza en la hora de amar tiempo es esa hora Con tanto poder pa'l que me quiera mi joder, todos juntos contra mi, esto me suele suceder No me gusta perder, tampoco retroceder, yo me esfuerzo a diario y tanto va a hacer para merecer